hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un vídeo sobre todos los personajes de la señora cero claro que sí la señora cero está exitosa serie mexicana producida por allá en el año 2014 su primera edición hasta el 2019 se produjo la última edición estaremos haciendo un recorrido cronológico por todos los personajes es decir primero estaremos mostrando a los de la primera temporada y así sucesivamente hasta llegar al final de esta serie no se lo pierdan estarán viendo a todos y cada uno de los personajes que participaron en esta exitosa serie desde sus personajes favoritos hasta los que no les gustaron tanto aquí los estarán viendo no se lo pierdan señora a cero así lucen los personajes en la actualidad empezamos con sarah aguilar de acero interpretada por blanca soto araceli paniagua litsi domínguez vicente acero damián alcazar felipe murillo marco pérez jorge zárate interpretando al indio amaro mariana huerto rosana san juan mariana huerto rosana san juan eleodoro florestarso andrés palacios enriqueta sabidos rebeca jones enriqueta sabidos rebeca jones manuel caicedo lincoln palomeque miguel quintanilla alejandro calva como que esta pandemia nos agarró desprevenidos las sensaciones que nos robaron josefina aguilar aurora gil marcelo dorica alberto amnesi marcelo dorica alberto amnesi marcelo dorica alberto amnesi marcelo dorica alberto amnesi alan castillo es salvador acero de niño patricio fernández salvador acero niño 2 patricio fernández salvadora acero niño 2 patricio fernández salvadora acero niño 2 housing wilson figueredo jose ángel niño gabriel santoyo jose ángel niño 2 Berta Aguilar Luciana Silveira Miriam Godoy Valentina Costa Andrés I Interpreta a Plutarco Quetzalíbulnes Es Alesia Requejo Sergio Lozano Interpreta a Joaquín Fernández Número 1 Martín Barba Es Joaquín Fernández Número 2 Cornelia Ríos Carmen Madrid Estas son mis mañanitas que... Lupita, Viviana Serna Carlota, Madre de Sara, Pilar y Squid Junio Acero, Arturo Barba Tiburón, el hijo del indio Iñaki Gossi Alejandro Caso, Juan Parra Alejandro Caso, Juan Parra Alejandro Caso, Juan Parra Arabbeque. interpreta a Gabriel Cruz Andrés Zúñiga Empanada Diego Machado Cristian Sánchez Rufino Valdés Juan Carlos Martín Marta Mónica La Tuti Ana Lucía Domínguez Eric El Gallo Quintanilla Oscar Priego Eduardo Amer El Bebo Oscar Priego Oscar Prigo Avaior Ihnen Oscar Prigo Sag cakes ais Gracias. 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 I get lost inside my thoughts and when I start to think Oh, that's our closest start Felipe Quintanilla, Santiago Ley I get lost inside my thoughts and when I start to think Oh, that's our closest start Sergio Mendoza, Javier Escobar Arturo Sánchez, Shalim Ortiz Abelardo Cazares, Adrián Di Monte Consuelo de Cazares, Susana Lozano Alejandro Spacer, Juan Pablo Citlady Anaya es Lorena Cazares Justin Ross Martin es el gringo Ana Karen Salgado interpreta a la chela Ernesto Aristimuño, Jesús Castro Fabricio Cárdenas, Alejandro Muñoz Elizabeth Paniagua, Camila Arredondo Michelle González es Violeta Margarita Casanova, Patricia Navidad Feliz y bendecido fin de semana para todos Julián Montero, Diego Cadavid Tecolote Jonathan Islas Tecolote Jonathan Islas Katia Del Pino es Lili Valdés Katia Del Pino es Lili Valdés Jorge Araujo, Alberto Casanova, Jorge Araujo, Alberto Casanova Jorge Araujo, Alberto Casanova Laura Jones, Sandra Quiroz Pancho Panteón, Mauricio Escalante Triple R, interpretado por Benjamín Riveros Janicei Vega, Pati Pacheco Azaralagluglu, Yasmari Delgado Carmencita, Alicia Jassis Frida María Fernanda Quiroz Nicolás, hijo de Indira Cárdenas Interpretado por Nicolás Caballero Ivana Coral de la Vega El Petate Diego Luque Acacio del Teca Martínez William Miller Acacio del Teca Martínez Joven, Jesús Lemes Alberto Fuentes, David Chocarro Leticia Moreno, Paulina Gaitán Héctor Ruiz, Mauricio Islas Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Islas Y quiero invitarte este 8 de febrero A que no te pierdas Daybreaker Es un evento mundial que está aquí Felipe Quintanilla Joven, Emiliano Zurita Samantha Peña, Arantza Ruiz Samantha Peña, Arantza Ruiz Alvarito Acacio, Camilo Castillo Danielito, Ari Placera Danielito, Ari Placera Nancy Salas, Patricia Monterola Cristian Almeida, Omar Fierro Sofía Gómez, Camila Celser Cuauhtémoc Trujillo, Blaurio Aranda Elizabeth Acero Isidora Vives Arturo Landino, El Amable Ernesto Laguardia Rebeca Londoño, Mónica Dioni El Marrano Mayor, Mauricio Sánchez Navarro Miguel Sandoval, Landa García Lucas Iglesias Guillermo Zuleta Bernardo Ruiz Senderos El Bruto Juan Aguirre El Yerbatero Armando Hernández Elena Laura Termini Belinda Quintanilla Camila Rivas Belinda Quintanilla Camila Rivas Don Ramón Dagoberto Gama Ana Constanza Andrade Ana Constanza Andrade Virginia Andrea Portugal Virginia Andrea Portugal El Ciego Alex Cruz Sanchez Valinda Quintanilla Camila Rivas Todo ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, chao chao.